Música Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, porque ya son tardes y nos paramos muy tarde Me desperté muy tarde el día de hoy de hecho todavía estoy así como porque ayer nos desvelamos viendo la serie ya cenamos bien tarde y vamos a comer ya bueno, vamos a desayunar, comer caldito de pollo todavía tengo ahí del que hice y eso es lo que vamos a comer porque ya son las dos y media de la tarde y eso es lo que vamos a hacer y mi hija va a meter una lavadita de ropa aprovechando que parece que no va a llover ahorita, ¿ya viste cómo dejó Coco las cortinas? quedaron todas colgadas es que Coco se colgaba ahorita les muestro Coco se colgaba en las cortinas de la cocina se colgaba así como tarzán cierra la puerta para que les pueda enseñar y vean y vean cómo están están colgadas o sea, del centro de lo que es aquí están así ese fue el resultado de Coco ay, canijo animal se colgaba y bueno pero ay, lo extrañamos un buen chicas un buen que lo extrañamos y pues sí ahorita que estoy viendo es de que no me había dado cuenta de las cortinas y pues sí eso es lo que vamos a comer chicuelas el día de hoy y qué más qué más qué más mi hija va a aprovechar a lavar este que llegó tempranito pues este puede decir temprano y aprovechando que todavía está el sol pues se va a poner a lavar va a echar una lavadita en la lavadora y pues aquí voy a estar las veo en un ratito más es día de flojera el día de hoy chicuelas día de flojera no tengo ganas de nada ¿saben qué pasa? que me duelen mis piernas no sé por qué mi hija igual dice que se despertó así que con mucho dolor de piernas como de huesos así porque hace no sé es que yo estoy acostumbrada ya la casa es muy caliente y aquí la casa no es tan caliente ni tampoco tan fría o sea es casa normal ¿no? pero como yo estoy acostumbrada a estar en la casa calientita pues sí como que de repente este me da frío me duelen las piernas de frío y después me vienen los bochornos entonces imagínense estoy con frío y luego bochornos y pues bueno ¿quién me entiende? me da frío me tapo y después me vienen los bochornos y aviento las cobijas y aviento el suéter la chamarra todo ya saben entonces pues aquí las estoy viendo aquí las veo chicuelas ¿sale? chicas y aquí está mi caldito vean ahorita este chilito lo voy a reventar y ya me gusta así cuando ya tiene mucho arrocito que es lo que queda del caldito y que tiene ya se consumió y que queda así con arrocito sabe bien rico provechito chicuelas ¿cómo? tienes que ponerlos estos aquí primero y luego estos luego esos ¿cuáles son los más caros? estos estos son los más caros sí y estos acá ¿no? yo soy la roja ¿dónde está la salida? ay ¿por qué la salida ya? espérame y las mariposas 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 ya corto ya me pico tira esto estas ponlas a la salida ponlos estos en la salida cuatro a ver pero veis que esto lo regresa gani 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 vuela cinco ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? dale dale no da más pícale ahí ¿qué pasó? ya no tiene pila no, ya no ahí está órale muévete cinco no manches vamos otra vez chale regresa dos la compro guatemala ¿qué? esa era mía guatemala honduras ¿qué vas a hacer? necesito treinta y dos mil alberán me una cuenta porfa porfa ahora tú tú eres el banco no estoy grabando por favor ¿cuánto? diez y ocho chicas estamos atacadas de risa porque le voy ganando a mi hija entonces hagan de cuenta que ella tiene propiedades acá pone gasolineras pero cuando no hay gasolineras a hoteles no gasolina a casas casas pone casas acá ¿no? entonces cuando cuando yo estoy por acá cuando ya las paso me toca aquí o acá pero no caigo acá entonces ya después de que yo caigo acá ella hace cambios quítalo de aquí para poder tener para poder deshipotecar lo que tiene acá hipotecado y ahorita aparte de que no le caí acá me mandan me tiro ¿dónde tiré? aquí ¿no? aquí y me mandaron allá o sea que todo esto no lo voy a pasar y ella ya había hecho cambios jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!